Continuamos con Luzmeri Cerón, de la Certificación de Información de Coaching Profesional, Personal y de Vida, con herramientas potencializadoras del coach, y su ponencia, Yo, después del coaching. Súper bienvenida, Luzmeri. Bueno, muchas gracias, Malena. Les pido disculpas si hay interrupciones. No estoy en un sitio, estoy en una cita, entonces la verdad me prestaron la oficina, el internet, ando con todo prestado. Pero bueno, nada. Les quiero presentar a mi compañera de andamio, que muchos la conocen, está aquí apoyándome. Un beso a todos. Bueno, empiezo en mi tema de ponencia, es Yo, después del coaching. Entro definiéndola, pues, una definición que todos conocemos, que es el coaching, que es un proceso en el cual una o varias personas son puestos bajo la tutela de un coach, para observar, revisar, evaluar, orientar, para llegar a un objetivo. Para mí, Luzmeri Cerón, en mi experiencia, de pronto, a diferencia de todas las personas que están en este tipo de seminarios, yo tengo una empresa de muebles de madera, y yo llegué por accidente y me enamoré perdidamente del coach. Ya les voy a contar por qué. Para mí, el coach es una experiencia transformadora de vida. Es la definición de Luzmeri Cerón. ¿Por qué? Yo soy separada hace cinco años. Mi hija, hace dos años, decidió irse a vivir con su papá. Hace cuatro años inicié una relación que hace cinco meses terminé, comprobé ese matrimonio, mejor dicho, con todo vestido y todo lo que ustedes se puedan imaginar, y todo se fue bueno. ¿Todo esto por qué? ¿Cómo llegué yo al coaching? Un día yo iba con mi amiga, la que nos acabo de presentar, en el carro. Ella era la que iba a tomar el coaching, no yo. Yo escuché a Heyman, que ustedes saben que es una, pues, para vender así loca. Ella empezó a contar toda, y venga, y es que su no sé qué, y es que tú haces y subes y bajas. Ella no sabía que yo la estaba escuchando, porque pues íbamos conduciendo. Cuando terminó Heyman toda la exposición, le colgó Judy, y yo le dije, venga, yo quiero de eso. Fue amor a primera vista. Al día siguiente, ya oiga, venga, yo quiero, yo quiero. Efectivamente, terminamos las dos allá. Fue una experiencia maravillosa las personas que no han podido ir a un presencial, que son varias. Yo las invito, y ojalá puedan ir como asistentes, que yo estoy, lo estamos esperando con Judy, para ir al presencial. Ese presencial a mí me cambió la vida. Ahora, me cambió la vida, ¿por qué? Porque uno siempre quiere que las personas hagan lo que uno cree que deben hacer. Aquí yo aprendí que cada persona tiene su rumbo. Así sea una niña de 13 años, como es mi hija, que está en la preadolescencia, cada uno decide qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, aprendí eso, y a partir de ahí empecé a respetar la decisión de cada una de las personas que me rodean. Mi exesposo, mi hija, mi exnovio, mis amigos, y tengo paz, tengo tranquilidad. Cuando terminamos el seminario, Heyman me hizo una broma. Yo esto del coaching lo tengo ya, cuando tenga 57 años y esté pensionada, yo quiero enseñar. Bueno, ustedes siempre me ven en seminarios, pues en todo lo que hace Heyman, me ven. En este momento, pues el tiempo no me da, porque como les conté, tengo una empresa que me come 12 horas al día, pero para mí esto es un relax, es una historia de vida, es algo que no tengo palabras y las gracias infinitas para Heyman. Algo que, de lo que nos quedó de esta experiencia, y la comparto pues con Judy, que está aquí acompañándome. Entonces, muchos saben de los que estaban con nosotros. Cuando estábamos en el seminario, mi compañera empezó con un dolor de espalda. Resulta que yo, como soy médica no graduada, le dije, no se preocupe, que eso es como lo que le da a uno aquí que le duele atrás. Se me olvida la asiática. Venga, tómese esto, que eso se soluciona. Todos, yo me acuerdo, Pepsi, Susana, todo el mundo, venga, hagámosle no sé qué. Cuando nosotros regresamos del seminario, resulta que ella entró al médico. Y le diagnosticaron cáncer. Para nosotros eso fue terrible. Y ahora lo discutimos y decimos que lo mejor que nos pudo pasar fue haber conocido a todo el equipo de Heyman. Todos los compañeros que nos acompañaron, toda la fuerza que recibimos. Y como ahora yo les muestro la cara de mi amiga, todavía está en quimios, pero la ven hermosa. Viajamos, salimos. Lo único que yo les puedo decir es, ¿y por qué les conté esta historia? Ah, bueno, hay una cosa que me falta. Y es que yo tengo mucho que agradecerle al libro de la magia. Toda mi vida, desde que estuve en el coach, se ha regido por esto. Empezar a dar gracias. Además de que respeto, doy gracias a Dios, que es mi ser poderoso. Por lo que vivo, le doy gracias por las cosas que me salen mal. Porque aprendí que lo que sale mal es porque necesito de esa experiencia. Dicimos, venga, ¿por qué lo hice y por qué lo perdí? Y estoy en continuo aprendizaje. Por último, pues para terminar y por qué decidí tocar este tema, es que yo no tomé el curso para un trabajo, en ese momento no. Lo tomé porque me pareció interesante. Y creo que muchos de nosotros lo vemos como trabajo. Y hay personas, y yo lo recomiendo mucho a personas que no les interesa dictar curso. Solamente ir porque el cambio tan radical que uno tiene en su vida, el apoyo que tienen sus compañeros y ya por experiencia, es invaluable. Yo quería mi ponencia hacerla para dar gracias, 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 miles de gracias a todas esas personas que contribuyeron y que siguen contribuyendo en la vida tanto de Judy como de la mía, porque pues nosotras somos como hermanitas y el apoyo que nos han dado Malena, que ahí pues está siempre ahí regañando también. Yuma, que obviamente es mi sensei, que amo con todo mi corazón. A Susana, a Bexy Concerta, a Dani.